Ok, entonces, ¿qué grupos tenemos? 1, 7 2, 6 3, 5 Bueno, y 4, 4 si quiere... Es que no... No, o sea, no permite... Pero ahí no dice, entonces legal Bueno, cualquiera de las dos está bien, ¿sí? Entonces, muchachos, en total debo escoger 4, o sea, 1 más Porque esto garantiza que escoja 2 al menos del mismo grupo ¿Sí? ¿Listo? Y eso es todo el principio de Palomar Acabamos de ver otra clase resumida En 20 minutos ¿Preguntas? ¿Usted tiene sueño? ¿Usted tiene sueño? No, pareciera ¿Preguntas, muchachos? ¿Preguntas? Bueno, si puede elegir dos... Si puede elegir repetidos, pues 4, 4 serían 5 ¿Sí? No, la pregunta no lo dice... Ambas son legales Dígame ¿Por qué la diferencia de que va con 4, 2, 1,000? ¿Quién sería? Siempre es uno más, sí Porque eso garantiza que al menos debes escoger dos números del mismo... Del mismo grupo Y por lo tanto te van a sumar 8 Ese no salió en el parcial Pero estaban en el... Ustedes hicieron ese taller largo que... No pareció Bueno, muchachos Al menos dos números Sí, entonces cojo dos Sí Sí, pero pesa mucho Envíenme un correo Yo lo subo al drive Pero lo subo el viernes Que estoy en Cali Porque en mi casa Al internet Para subir es horrible Bien Entonces, muchachos ¿Preguntas? Ok Sigue ¿Qué siguió después de eso? ¿No? Sí Aquí ya tengo que ver Porque no recuerdo bien No, es que si Si esto lo damos Muchachos Si esto lo damos en escritor De decirte con objetos distinguibles Objetos indistinguibles Hay problemas que tienen objetos indistinguibles Indistinguibles Y distinguibles Realmente nosotros solo vemos unos casos Si este tema da para... Yo creo que va a haber un curso de eso De hecho en estadística Había un curso de combinatoria y conteo Pero bueno A ustedes les toca aquí a las malas Bien Por favor apaga la luz Así lo hacemos más cercano Entonces Bueno, muchachos ¿Qué pasa? Ah, diagrama de árbol Ay, pues es con bobada Árbol, diagrama de árbol Diagrama de árbol Va acá Diagrama de árbol, muchachos Es para casos de conteo En los cuales No podemos utilizar Ni regla de la suma Ni regla de la Multiplicación Por ejemplo ¿Cuántas cadenas De cuatro bits Existen En las cuales No pueden haber Dos ceros Consecutivos Entonces De nuevo Esto lo partimos en tareas Muchachos Tarea uno Coloco el primer bit ¿De cuántas formas Puedo colocar el primer bit? De dos formas ¿Cierto? Puede ser cero O puede ser Uno Puedo colocarlo de dos Formas Ahora bien Si tengo cero ¿Qué puedo colocar? Solo Un uno ¿Por qué? Porque no puedo tener más ceros Y si tengo uno Puedo colocar cero Cero y uno Sin ningún problema ¿Sí? Luego Si tengo uno acá ¿Qué puedo colocar? Cero O O O T1 T3 Y si tengo cero Solo puedo colocar Uno Y si tengo uno Puedo colocar Cero O uno Y luego Finalmente Cuarto bit Si tengo cero Solo puedo colocar uno Si tengo esto puedo colocar Cero y uno Acá Cero y uno Acá Uno nomás Y acá Cero y uno Es mapear las tareas A medida que la vas haciendo ¿Sí? Entonces ¿Qué pasa muchachos? ¿Cuántas formas tengo? Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho O sea que existen ocho cadenas Que cumplen Que Solamente pueden haber dos No pueden haber dos Que no tienen dos ceros Consecutivos ¿Sí? ¿Cuántas cadenas en total hay? De cuatro bits Dieciséis El número de cadenas total Que tiene de cuatro bits es Dieciséis Ahora cadenas de bits De cuatro De tamaño cuatro Que no pueden tener dos ceros Consecutivos Exactamente Solamente son ocho ¿Cómo hicimos el conteo? Por diagrama de árbol El diagrama de árbol Nos sirve Es cuando No podemos aplicar Regla de la suma Ni regla de la Multiplicación Y cuando el número es pequeño Por eso es que ni lo miré Porque no es práctico Yo les digo Treinta Treinta bits Me ya valieron No cancelar Ustedes tienen como Cuatro oportunidades Para cancelar eso ¿Sí? Pueden hasta adicionar ¿Sí? No, de hecho lo pueden hacer La pueden cancelar Y luego Adicionar Muchachos Yo no voy a revisar listado Sino hasta la La primera cancelación Ahora después de la segunda Cancelación Están degenerados Porque usted puede tener La nota final Y cancelar Muchachos Muchachos Y eso que está siendo grabado Se los digo de frente Es Casi imposible Perder este curso Por esa razón Porque si usted perdió Y ya tiene la nota final De todos modos Usted ya el tercer parcial Ya sabe Si va a perder O va a ganar Si usted ya hace El tercer parcial Usted ya sabe Que si necesita Más de cinco Muchachos O sea realmente Por eso les digo Y eso pues Se está siendo grabado Yo estoy sorprendido Porque O sea Yo vengo de una universidad Del Valle Donde eso es impensable Sobre todo Las segundas cancelaciones Me dejó aterrado Que dijeran que sí Las primeras cancelaciones No más porque la cancelación Es como la séptima O octava semana A mitad de semestre Y después Y después Pues ya no Solo que Después de la séptima ¿Qué queda por hacer? Cancelar semestre Hasta la décima Y ya después de la décima Pues Faltando ocho semanas Para acabar Ya la única manera De cancelar Es con caso oportuno O sea que usted Le pasó algo Lo que sea que amerite Bien muchachos ¿Preguntas hasta acá? ¿Sentimientos? Que no sean depresivos Así que chiste Bueno muchachos Pauso acá Ya expliqué La grama de árbol